Si la vida te trata mal Y pierdes fuerza y moral No te acobartes Siempre tendrás Una mano que estrechar Si alguna lágrima Entristece tu sonrisa y tus ojos Si te falta paz Cruza el puente sobre aguas turbulentas Y la encontrarás Si no sabes Qué camino tomar Si tus noches son un pozo de soledad Si necesitas hablar Siempre tendrás Una mano que estrechar Y si te falta amor Si el dolor Te ahoga el alma Y apenas Puedes respirar Cruza el puente sobre aguas turbulentas Y te aliviarás Y te aliviarás Pisa fuerte Al caminar Y brillarás Cada día más Cada día más Creo tanto en ti Y siempre tendrás Siempre tendrás Mi mano Mi mano Mi mano Mi amistad Tus sueños Tus van Caminos Caminos De la luz Cruza el puente Sobre aguas turbulentas No te dejes arrastrar Déjame que yo sea ese puente Cuando decidas cruzar Cuando decidas cruzar Que no te dejes cruzar Es como si te alegría Que no te dejes cruzar Gracias por ver el video.